Vamos con una reaccioncita rápida, una reaccioncita rapidita, 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 vamos allá, esta reacción la vi y me interesó, fui yo mismo que la busque, una de las pocas reacciones que he buscado yo, porque las reacciones siempre me la envían, pero esta me pareció súper interesante porque trata de lo siguiente, acertijos que resolverás al instante si eres un pensador único, si no eres un pensador único, pues bueno, ya tú sabes que esos acertijos te van a comer la vida, la cabeza, si usted es bruto, sálgase del video, si usted tiene el IQ en menos 45, menos 45, sálgase ahora, que este es el momento, así que nada, vamos a ver un par de acertijos, nos fuimos. Un científico loco te llevó a su sótano y planea mantenerte ahí durante un año, te ha dado la opción de elegir uno de tres alimentos para comer durante el año para seguir con vida, ¿cuál eliges para salvarte? ¿Pasta y pan, arroz y frijoles o bistec y brócoli? Ok, pan y pasta, eso es carbohidrato, arroz, yo elijo la carne, no, espérate, si el brócoli, arroz y brócoli, diga arroz y brócoli, carne y brócoli. Y el bistec con brócoli es bajo en carbohidratos, lo que comenzará a descomponer tu masa muscular para ayudarte a mantenerte con vida. Tu mejor apuesta es arroz y frijoles. Tiene un alto contenido de los nueve aminoácidos esenciales que tu cuerpo necesita. ¿Qué? ¿Y la proteína? ¿Ahí no hay proteína? Y puedes germinar algunos de los frijoles crudos comiendo sus brotes para obtener vitamina C. Vaya que eres inteligente. Pasa un año y logras salir del sótano, pero para irte de la casa debes elegir una de las tres puertas que creó el científico. La primera sala está llena de caracoles con o venenosos. La segunda tiene cinco osos polares muy hambrientos. La tercera es un tanque de agua salada con cientos de pirañas. ¿Cuál es la más segura? La tercera, porque la piraña, eso sí lo tengo claro, las pirañas son de agua dulce. Las pirañas son de agua dulce. La tercera habitación. Las pirañas son peces de agua dulce y no pueden sobrevivir en agua... La piraña nada más están en los ríos y en laguna y vainas así, pero en el mar no hay piraña. Eso sí, yo veía Animal Planet cuando estaba chiquito. ¿Qué pasa? Tres presos están sentados en la mesa cenando, pero uno de ellos es rico. ¿Puedes adivinar quién? Todos los calvos son ricos. El dueño de Amazon... Fíjense, el dueño de Amazon... Déjame ver quién más es rico. Que sea calvo. Hay par de calvos. Donald Trump está perdiendo los cabellos y es millonario. Hay par de gente. El dueño de Conice también tiene el caco pelado y es millonario. El calvo es rico. No es el tipo con el bistec y los camarones. La pequeña etiqueta en su camisa revela... Tú, no, yo no soy calvo. Yo tengo dos entradas. Son dos cosas muy diferentes. Le gusta prepararse algo especial. El tipo de las joyas demuestra que es rico, pero en prisión las joyas son básicamente inútiles. ¿Cómo así? Él tiene un rol, entonces yo no soy rico. Yo tengo un rol y no soy rico. Y la cadena mía, entonces yo no soy rico. Bueno, él dijo en prisión. Eso es en prisión. Fuera de otra cosa. Tercero. La gente rica trata de mantener un perfil bajo en prisión para no ser blanco de otros. Es por eso por lo que no muestra posesiones valiosas o su estatus. Ahí está. El calvo era el millonario, pero una aclaración, gente. Realmente así. La gente que verdaderamente tiene dinero, no siempre, porque hay excepciones. Hay personas que tienen mucho dinero y aún así aparentan pilas. Pero la mayoría de personas que tienen dinero no usan esto, no usan esto, no usan esto. Y se preguntan, Javi, pues tú no tienes dinero, tú eres un boltero. Pero no, no necesariamente que yo sea un boltero. Eso aplica para las personas comunes. La gente que vive de su imagen, que es figura pública, es un caso aparte, porque lamentando el caso, lamentando el caso, al ser humano hay que llenarle los ojos para que confíe en ti, para que cree en ti. Yo te apuesto que mucha gente entra a mi stream y sin conocerme me ve con esta cadena, me ve con este rol, me ve con esto y dice, El tipo es un duro, sin saber. Sin embargo, yo me quito toda esta vaina y me ven con un polochecito, con una franelita, sin cadena ni nada. Y dicen, ¿Quién es este tipo? ¿Tú loco? ¿Quién es este? La gente juzga por lo que ve, por lo que tú tienes. Entonces, como creador de contenido, aunque ustedes no lo crean, esto es necesario. Esto es parte de nuestra imagen. Ahora, si yo fuese una persona habitual, si yo no viviera de las redes sociales, si no fuese una figura pública, probablemente yo no tuviese necesidad de andar con nada de esto, de este tipo de cadena ni nada. Pero eso es algo como que te distingue, que te represente y le hace entender a la gente por dónde va la vuelta, por dónde va la vaina. Hay que llenarle los ojos al ser humano, lamentando el caso, lamento que sea así. Yo prefiero que no sea de esa forma, que no haya que estar haciendo bultos, que no haya que estar haciendo paquetes para que la gente crea en lo que tú haces. Si yo no tuviese prenda, no tuviese carro, no tuviese nada, mucha gente pensaría, pensaría que yo estoy perdiendo mi tiempo aquí sentado. Que esa 3 horas diario de stream y esos videos que yo hago en YouTube, que me siento 4 horas grabó un video de eso, es pérdida de tiempo total. Pero como me ven encadenado, me ven con un role, me ven que ando en una Cadillac Calais, en una Mercedes, en un GTR, aquí, que allí, que allá. Entonces ahí sí creen, y a eso a qué me refiero. Pero seguimos con la reacción. Vamos allá. Un grupo de investigadores está tratando de poner a prueba tu conocimiento. Te llevan a su laboratorio en una isla de Italia y te presentan 3 platos. Pero solo uno es seguro para comer. ¿Cuál eliges? ¿Queso infestado de gusanos? ¿Hígado de pez globo hervido? ¿U hongos matamoscas? Los hongos son más venenosos que el fundillo. El queso con gusanos en Italia lo comen. El queso azul. ¿Se lo digo por qué? Pues yo trabajé un par de años con un italiano. Y me hablaron que ese queso tiene un proceso. Que tienen unos gusanitos del queso, así mismo se llaman. Que comen queso y defecan queso. Y eso es un manjar. Para ellos eso es un queso carísimo. Y yo lo he probado. Que es lo más chulo. Que yo lo he probado. Por ende, yo sé que ese queso no te mata. Un queso que sabe fuerte a todo el mundo no le gusta. Pero no es peligroso, no es venenoso. Entonces, antes de que terminen con esta, yo sé que el queso es la vuelta. Porque para lo italiano, eso se come. Y los pez globo tienen hígado, dicen en el chat. No sé, pero el pez globo es venenoso también. El hígado de pez globo puede ser venenoso si no se prepara. Claro, tiene que tener hígado, loco. ¿Cómo que no? Y los hongos matamoscas se encuentran entre los más peligrosos del mundo. El queso con gusanos, por otro lado, es en realidad un manjar en Cerveja, Italia. Así que es perfectamente seguro para comer. ¿En serio? Un día te despiertas en una arena sin saber cómo llegaste ahí. Por los altavoces escuchas que debes luchar contra uno de tres animales híbridos. ¿Cuál eliges para seguir con vida? ¿Un oso polar con cabeza de serpiente de cascabel? ¿Un hipopótamo con cabeza de león? ¿O un híbrido con la cara en el cuerpo de un gran tiburón blanco y las extremidades de un jaguar? El hueso, ¿con cuál te eligen pelear? Yo cojo el tiburón, el tiburón. El híbrido del gran tiburón blanco. Como su cuerpo tiene branquias, no podrá respirar fuera del agua. ¡Ay! ¡Ay! En eso mismo yo pensé que el tiburón fuera del agua se va a morir. Porque nada más tiene los pies de un leopardo o guepardo o lo que sea. Y no va a poder respirar fuera. Y ya, estaba fácil esa, estaba allí. Eres astronauta y llegaste a Marte para una expedición. Un miembro del equipo te saluda en la entrada de la base con su ropa de entrenamiento. Cuando entras, cierras la puerta y esperas a que la habitación se presurice antes de quitarte el traje espacial. Cuando entras, recibes un mensaje de que alguien en la base es un impostor. ¿Quién puede ser? ¿Un compañero astronauta que se cubre la cara porque se quemó con el sol? ¿Un ingeniero con parches escamosos en la piel? ¿O la persona que te recibió en la puerta antes? No sé, me quedé seco. Por el que me recibió en la puerta no tenía traje ni nada para respirar. La persona que viste antes. Si fuera humano, no sobreviviría fuera de la base en la atmósfera del planeta. ¡Adiós, carajo! ¡Ellos sí saben, ve! Mientras caminas por el bosque te encuentras con un misterioso lugareño que bloquea tu camino. Él te dice que si resuelves su acertijo serás libre de irte. Pero si no lo haces, tendrás que quedarte en este bosque para siempre. El acertijo dice así. Eres mares sin agua, costa sin arena, pueblo sin gente y montaña sin tierra. ¿Qué eres? Mares sin agua, costa sin arena, pueblo sin gente y montaña sin tierra nada. Eres un mapa. ¡Oye, ahora, papá Dios! Un mapa ahí, están haciendo... Están haciendo MG. Lo están ligando, lo del chat. Están haciendo MG, buscan el video. Y lo están adelantando. Entras y un desplazamiento de tierra bloquea repentinamente el camino de regreso. Más adelante hay cuatro túneles. Cada uno con un letrero que te muestra qué peligros acechan en su interior. ¿Cuál eliges para mantenerte a salvo? El túnel lleno de lava fundida, el que está lleno de gas venenoso, el que está repleto de murciélagos o el túnel con arañas venenosas. El de murciélago. Los murciélagos no muerden, ellos se empantan, se azutan. El último. Las arañas no cazan a los humanos para comer y, por lo general, los evitan por completo. Te acabas de mudar. Y, oye, hay gente que yo conozco que le han picado araña. Eso pica durísimo. ¿Cómo que lo evitan? Si eso se te sube y son venenosas, si te muerde, te moriste. Y los murciélagos te comen gente, ¿acaso los murciélagos salen volando desde que tú entras? Eso está raro, eso. Ese play quiz, eso está palomo, eso te traño, eso acertijo. Cuidado si el que lo hizo es estúpido. El que lo hizo, cuidado si es bruto. Y no quiere medir a nosotros. Usted, usted es bruto el que hizo eso. Ese, ese por lo menos. La ciudad con solo dos peluqueros. Visita sus dos tiendas para decidir a cuál elegir. La primera está un poco desordenada y el peluquero necesita un corte de pelo y una barba recortada. La segunda tienda está reluciente, ordenada y el barbero está bien afeitado con un corte de pelo perfecto. Pero decide si era la primera tienda. ¿Por qué? Porque si este está desarreglado es porque el otro no sabe arreglar. Y si el otro está bien pelado es porque este pela bien. Entonces, este pela tanto que no tiene tiempo ni para arreglarse ni para limpiar la tienda. Y el otro siempre está vago, está vacío y por eso nada más para limpiando. Entonces, este es el maduro. Vamos a ver si mi lógica es tan buena. Cada barbero corta el cabello del otro y elegiste al que le hizo un bonito corte de pelo al otro. Así que estás en una isla desierta y estás muriéndote de hambre. Encuentras un arbusto lleno de vallas. Comes unas pocas, pero comienzas a sentirte enfermo. Un local... Oye, pensé que esto estaba deshabitado. Te dice que comer sandillas y uvas eliminará el veneno. Pero las manzanas y las zanahorias empeorarán las cosas. Delante de ti hay tomates, coles, naranjas. ¿Cuál comes? Qué sé yo. La sandía y la uva son como un chinagria. Y la naranja son un chinagria. Vamos a coger naranja para ver. Porque no es lo mismo. Tomates. Al igual que las sandías y las uvas también crecen en vides, a diferencia del resto. Oye eso. Oye esa vaina. Estás perdido en el desierto. Si son sandías y uvas, ¿qué hay que comer? Yo no voy a comer tomate porque él me hubiese dicho, come tomate también. Tocó con solo una botella de agua. Pero no sabes dónde está la fuente más cercana. ¿Qué haces? En el desierto con una botella de agua. Caminar lo más rápido que puedas para encontrar agua. Encontrar sombra y descansar. Si yo estoy en el desierto nomás con una botella de agua y no sé dónde está la fuente. Lo primero que yo hago a arrodillarme es decir, papá Dios, sálvame. Que aquí me llevó quien me trajo. Para que esté claro. No hay forma. No hay forma. Descansar. Bueno, yo descanso. La mejor opción es la última. Cuando oscurezca, podrás caminar más y buscar ayuda. Ah, bueno, la pegamos. Pues mira, hay forma en la noche. Mientras hace turismo en una ciudad. Pero los desiertos tienen pilas de animales también. Palomos, culebras, alacranes. De todo. Araña. Un volcán hace erupción cerca. No sale lava, aunque sí un espeso humo negro. Ves tres posibles rutas hacia un lugar seguro. ¿Cuál eliges? Un faro alto a pocos metros de distancia. Un sótano. Un auto frente a ti. Bueno, yo elegiría el carro o el sótano. Porque los carros tienen un sistema para reciclar el humo. Para limpiarlo con filtro de aire, si no me equivoco. Ve al sótano y cierra la puerta detrás de ti. Ah, bueno. El sótano. El humo de la lava viaja rápido y puede llegar al punto más alto del faro. Son las tres de la tarde y mientras caminas en medio de un desierto, te encuentras con una torre alta donde vive un científico. ¡Ey, hueso! ¿Y quién fue que hizo esa torre? Esa está más dobla. Que la punta del meñique mío, que me lo vivo llevando con la puerta. El meñique del pie mío está así. Y esa torre está más dobla. Él te dice que si quieres salir con vida, debes calcular la altura de su torre. ¿Qué usas? ¿Ramas de los árboles caídos? ¿Tu sombra? ¿Tu reloj? Vale, ahora, ¿y cómo tú usas un reloj para medir la altura? Tú te vas a tirar de cabeza para ver cuántos segundos dura cayendo y dependiendo de los segundos, esa es la distancia. Y las ramas, está complicado porque las ramas, ¿cómo tú sabes cuánto mide las ramas? Y las sombras, las sombras se ponen más chiquitas o más grandes dependiendo qué tan cerca tú te de la luz. Entonces, ¿ningunas son válidas? Tu sombra. Como sabes lo alto que eres, puedes calcular cuántas veces tu sombra se ajusta a la sombra de la torre. Es un estúpido, vale. Es un estúpido ese. Las sombras, brother, son del mismo tamaño necesariamente de ti. Dependiendo de la distancia que tú te de la luz, bro. Usted no ven que uno de ellos, tú le haces sombra con una luz y en la pared se ven como un monstruo gigante. Estás en un parque acuático y un supervillano te captura. Te lleva al punto más alto del parque y te muestra tres toboganes. Uno naranja, uno verde y uno amarillo. Uno conduce a una piscina llena de ácido. Uno a un paraíso tropical. Y el otro a un volcán lleno de lava. El supervillano te dice En un mundo paralelo, el tobogán púrpura conduce a la libertad. ¿Cuál eliges? ¿Cómo así? Ah, no. En un mundo paralelo. ¿Cómo así? No, no entendí. Me fundí. Me fundí. El tobogán amarillo. El amarillo es lo opuesto al púrpura. Estás en un viaje por la naturaleza. What the fuck? What the fuck? Vamos allá. Vamos con el siguiente. Un enorme elefante enojado te ve y comienza a correr hacia ti. ¿Qué haces? Correr por una pendiente empinada que conduce a un río. Subir a un árbol alto justo a tu lado. Correr directamente hacia otros animales esperando que te pierda de vista. Bueno, yo cojo para el río, manito, y me tiro. Yo no sé si los elefantes saben nadar, pero yo sí. Corre por la pendiente empinada. Los elefantes evitan las áreas con gran elevación para no lesionarse. Ok, tú ves, no sabía eso. Pero ahorita me tiro yo en un río, dije que sé nadar, y me topo con una manada de piraña, con 36 cocodrilos, dos serpientes acuáticas, y sabrá Dios qué más. Durante un viaje de campamento, te das cuenta de que no tienes agua, pero tienes mucha sed. Hay tres formas de obtener un poco. ¿Cuál es la menos peligrosa? Juntar un poco de un cactus. Beber el agua de un lago estancado. Tomar un poco de agua de un río que fluye. Yo creo que de un cactus, todo lo que venga así de planta y de árboles, creo que lo más natural, lo más bacano, lo más sano. El agua de cactus no es la más segura y un lago estancado podría estar lleno de bacterias y parásitos. La opción menos peligrosa es el río que fluye. Póngame una F ahí por bruto en el chat, por favor. No, una B, una B, una B de burro, por bruto. Me la merezco, gracias. Obviamente está fluyendo el río, está fluyendo, todo corre. O sea que si uno se mea allá arriba, a seis kilómetros, yo me veo lo mío de aquí abajo. Perfecto. Has estado atrapado en la naturaleza durante días y no tienes idea de qué camino lleva a la civilización. ¿Qué señal sigues? Un avión que pasa encima. Un río que fluye. Un grupo de animales. Ah, bobo, porque si el avión va despegando, fácilmente se está alejando. Si está aterrizando el avión, yo veo que pasan bajito. Yo sigo el avión. El río que fluye. Está difícil esa, que ustedes siguen. Y sigo el avión. Porque ese río puede dar pilas de vueltas por dentro. Aunque el avión se me va a ir de una vez y no lo voy a alcanzar el río. Tu mejor apuesta es el río. Desde el principio de los tiempos, la gente ha construido aldeas a lo largo de las riberas. Ué. Un misterioso biólogo te invita a cenar a su casa. Te lleva al sótano. Y pone tres platos con objetos extraños sobre la mesa. Uno tiene hongos blancos salvajes con branquias blancas. El segundo está lleno de ricino. El tercero tiene cerebros de pescado. ¿Cuál es seguro para comer? El cerebro de pescado. Porque yo creo que los pescados se comen con todo. El plato de cerebros de pescado es el único que no es venenoso. Pero la cena aún no ha terminado. Te llevan a una habitación con tres tanques grandes llenos de agua salada. Debes quedarte en uno de ellos durante cinco minutos. El biólogo promete liberarte si logras salir con vida. El primero contiene seis grandes tiburones blancos. El segundo tiene 70 pirañas. El último está lleno de medusas de caja peligrosas. ¿En cuál podrías sobrevivir? En la piraña, porque son de agua dulce, bro. Eso pasó al principio. En el segundo tanque, las pirañas son peces de agua dulce. No pueden sobrevivir en agua salada. Eso pasó al principio. Estás dirigiendo una expedición al polo norte. Mientras navegas hacia allí, una gran cantidad de hielo cae. Ahí no fue que se hundió el Titanic. Fue en el polo norte. No, no fue ahí. Yo lo que sé que fue con un iceberg. Pero se hundió para los medios de los océanos. Donde una gente en estos días fue en un submarino y quedan allá abajo también. Y al agua, provocando una gran ola en tu camino. ¿Qué le dices a tu tripulación que haga? ¿Parar el barco y quedarse quietos hasta que pase la ola? ¿Comenzar a moverse en la dirección opuesta? ¿Continuar y subir la ola mientras golpea? El hueso. Yo creo que mejor ir en contra de la ola. Aunque no, los barcos no dan reversa tan rápido. A favor de la ola nos fuimos para adelante. Con todo que fue sin miedo. Subir la ola es la única forma de lograr un poco de equilibrio. Cualquier otra cosa hará que tu nave vuelque. Tú estás loco, él sin miedo. Intentaré no driblar. El detective Taylor vino a investigar un caso... Vamos a ver un par de acertijos más. Si vemos uno más estúpido, lo quitamos. Pero han estado buenos los últimos. ...delicado. Vamos a darle un chiparra. Intentaré no driblar. El detective Taylor vino a investigar un caso delicado. Alguien había empujado a un famoso jugador de baloncesto por las escaleras. Y él terminó en un hospital justo antes de un partido importante. El detective tenía tres sospechosos. Todos eran compañeros de equipo del jugador. Connor dijo que había estado limpiando y revisando los balones. Nathan explicó que fue a almorzar. Varias hamburguesas con queso y papas fritas. Después de eso, corrió a la cancha para entrenar. Y Julian le dijo al detective que había estado recibiendo un masaje. Le dolía la espalda. El detective Taylor no necesitó mucho tiempo para averiguar quién era el culpable. ¿Conseguirás hacer lo mismo en ocho segundos? ¿Cuál es? Al que le dolió el moreno. ¿Cómo que el moreno? ¿Por qué el prieto nomás? ¿Por qué aquí dicen el moreno? Dice que el ne... Oye. ¿Cómo que el ne... Dice que por eso el adivinó. Güey, así no. Así no. Así no. Así no. Al que le dolió la espalda. Fue Nathan quien empujó a su compañero de equipo. ¿Quién come un almuerzo tan grande antes de entrenar? Es verdad. Es verdad. FB que no fue el moreno. ¿Ve que no fue el moreno? Concho, ustedes sí son frecos, mano. Serioso. Evan y Elías eran dueños de una pequeña tienda en un distrito tranquilo. Un día decidieron quedarse hasta tarde y discutir algunos asuntos comerciales. A medianoche, Evan llamó a la policía. Cuando llegaron los oficiales, estaba desesperado. Dejé a Elías en la habitación y fui a ver qué productos teníamos que pedir. Pero cuando regresé 10 minutos después, estaba tirado en el suelo. Alguien le había golpeado en la cabeza. Luego los oficiales de policía le preguntaron a Evan si había visto a alguien cerca de la tienda. No, pero escuché que un automóvil se alejaba. Cuando salí corriendo de la tienda, ya estaba desapareciendo a la vuelta de la esquina. Había niebla afuera y el auto no tenía las luces encendidas. Por eso no pude ver los números de la patente, pero noté que el auto era azul oscuro. Luego de esa explicación, Evan fue arrestado por golpear a su compañero. ¿Por qué? Dijo que fue 10 minutos. A ver una vuelta y cuando vino lo encontró tirado y no vio a nadie. Y ahora dijo que vio un carro. Cuando hay niebla y oscuridad, es imposible reconocer el color azul oscuro. El hueso. Porque estaba... O sea, si está oscuro, un carro azul oscuro viene siendo negro en la oscuridad. Y él dijo directamente que el carro era azul oscuro. O sea, ¿cómo tú lo viste en mí, en verdad? En bacanería. ¿Tiene sentido? Documentos robados. Mark fue a visitar a su amigo Thomas en su oficina. Están subiendo de dificultad. Ya esto está para gente más inteligente. A mí se me está fundiendo el cerebelo. Mientras caminaba por el pasillo, escuchó a su amigo gritar. Entró corriendo y vio a Thomas parado cerca de una chica que estaba en el suelo. Es mi secretaria, linda. Acabo de regresar de mi hora de almuerzo y la vi inconsciente. Además, mi caja fuerte estaba abierta y faltan documentos muy importantes. Otro hombre, el ayudante de Thomas, entró en la habitación. ¡Wow! ¿Qué pasó aquí? He estado fuera durante 10 minutos como máximo. Fui a comprar café a la cafetería más cercana. De repente, la joven abrió los ojos. ¡Ay! Me asusté tanto. Estaba trabajando con unos documentos cuando... Ey, pero ella habla raro. Habla raro ella. ¿Cómo así, mío? ¿Cómo así, chiva? Alguien me agarró por la espalda y luego... ¡Oscuridad! No sé qué hubiera pasado si no hubiera aparecido, jefe. Mark le dijo a Thomas que llamara a la policía de inmediato. ¿Por qué? ¿Por qué él dijo que estaba... Ah, estaba... Que no estaba ahí. Él dijo que no estaba ahí. Si la secretaria estaba inconsciente, ¿cómo sabía que fue Thomas quien la salvó? Ah, no, espérate. ¿Por qué mentira? O sea, fue un autorrobo. O sea, fue un autorrobo, loco. Te estoy diciendo que se están poniendo difíciles tu acertijo. O sea, que ella... No estaba inconsciente en nada. Ella misma fue que se liquidó. Se le fue la luz. Se le fue la luz ahí. No pensó. Un cachorro perdido. Claire había estado soñando con tener un perro durante años. Y la semana pasada finalmente consiguió un lindo cachorro. Pero cuando regresó a casa una noche, su cachorro había desaparecido. Lo único que encontró fue una nota extraña. Si quieres volver a ver a tu mascota, deja 5 mil dólares cerca del macizo de flores de tu jardín. Claire inmediatamente llamó a su amigo Asher, que era fanático de los acertijos de detectives. Juntos fueron a interrogar a los vecinos. Cuando el señor Jones abrió la puerta, parecía agotado. Después de que Claire y Asher la preguntaron sobre el cachorro, solo suspiró. Mi esposa acaba de dar a luz a nuestro primer bebé. Ya tenemos suficiente estrés en nuestras vidas. La señora Anderson se enojó después de escuchar la pregunta. Nunca tomaría la mascota de alguien. Tengo 3 gatos y 2 perros. Son mi familia. Al señor Miller tampoco le gustó la pregunta. Soy alérgico a los animales. ¿Por qué querría acercarme a uno? Y estornudó ruidosamente. Cuando los amigos regresaron a casa, Asher le dijo a Claire quién se había llevado a su perro. ¿El que alérgico a los animales? ¿Por qué le estornudó? ¿Puedes resolverlo? O el viejo que tuvo un hijo, porque tengo ya uno de esos dos. Pero yo creo que fue el que estornudó. El que estornudó. El último. Fue el señor Miller. Estornudaba y sus ojos estaban un poco rojos. Esos son signos comunes de alergia. Significa que el cachorro de Claire estaba cerca. Bien. La mente empezó a funcionar. Aquí hay un moreno. Vamos a ver si es culpable. Rosado. El señor Davis llamó a la policía. Estaba extremadamente molesto. Alguien había llevado su coche a dar un paseo. Lo estrelló contra un árbol y se escapó. El hombre sospechaba de uno de los adolescentes que vivía en el barrio. La policía interrogó a tres jóvenes. Maya dijo que tenía un trabajo a tiempo parcial en una cafetería. Y cuando ocurrió el accidente, ella estaba trabajando. Adrian le dijo a la policía que sus padres lo habían castigado. Su papá le dijo que limpiara la chimenea. Eso fue lo que estaba haciendo cuando ocurrió el accidente. E Ian afirmó que había estado con un amigo en su casa. Habían estado viendo las últimas series de forma compulsiva. Después de escuchar a todos los sospechosos, los policías arrestaron a uno de ellos. Tienes ocho segundos para averiguar quién era. Al moreno. El moreno. Fue Adrian. Su casa no tiene chimenea. Significa... Se salvó el moreno por segunda vez. Por lo menos en este acertijo nosotros, los morenos, no somos culpables. Que no hay chimenea adentro. Sin ser culpable. Y no podría estar limpiándola. Esa casa no tiene chimenea. Ok, bien. ¿Cuál esposo? El marido de Naomi, Hunter, era un explorador. Se fue de expedición a la Antártida y nunca regresó. Naomi sintió que algo malo había sucedido. Reunió a varios amigos y viajó a la Antártida para buscar a su esposo. Cuando el grupo llegó al campamento de Hunter, lo encontraron desierto. Naomi sugirió separarse y registrar el área. La mujer misma se dirigió hacia el sur. Llevaba caminando aproximadamente una hora. Cuando la nieve bajo sus pies cedió, Naomi cayó varios metros hacia abajo. Cuando recuperó el sentido, la mujer se encontró en un enorme salón que parecía un laboratorio. Se dio la vuelta y gritó. Justo frente a ella había dos grandes bloques de hielo. Y dentro de cada uno de ellos estaba su esposo. Los dos hombres parecían idénticos. ¿Cómo podría la mujer distinguirlos? Naomi sabía que tenía poco tiempo. Tenía que decidir y rápido. Varios segundos después, supo quién era su marido. ¿Puedes resolverlo también? Por la cadena. ¿Qué tiene la N? El hombre de la izquierda tiene solo cuatro dedos en cada mano. Y el hombre de la derecha no tiene ningún problema con los dedos. Además, lleva un collar con la letra N. Bien por ti, Naomi, pero él todavía está en un bloque de hielo. Profesor estricto. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, mi gente, porque esos acertijos cualquiera le funden el caco. Ya la mente mía está botando un chín de humo. Hay algunos acertijos que estaban medio estúpidos, pero ellos fueron subiéndole el nivel, poniéndolo más difícil. Y nosotros aquí no somos detectivos ni federales. Vamos a dejar eso ahí, porque en verdad el cerebro hay que cuidarlo. Uno no puede exigirle de más. Y creo que este video me está poniendo a pensar mucho. Así que vamos a dejarlo ahí. Espero que a ustedes les haya ido bien. A mí me fue más o menos. Del 1 al 10, ¿cómo ustedes creen que me fue? Díganme ahí cómo creen que me fue del 1 al 10. Yo creo que me fue bacano.